Félix Flores Gómez, nombrado recientemente como delegado del SEMPRIYSTA, agradeció su nombramiento y dijo que trabajará para tener un partido más fuerte. Voy a aprovechar sus micrófonos para mandarle un saludo a los militantes del partido y a los michoacanos en particular. Decirles que me siento muy orgulloso de estar aquí, que fue una distinción muy grande que me dio el presidente de mi partido, el doctor César Camacho. Y venimos a sumar esfuerzos aquí con el ingeniero Osvaldo Fernández en el sentido de crear un partido para hoy y un partido para mañana. Eso lo vamos a hacer con trabajo, con esfuerzo y sobre todo con algo que es valiosísimo para nosotros, con la participación de todos los periodistas que quieran ayudarnos. Y obviamente con la anuencia y con el consentimiento de la sociedad, que es lo que tenemos nuestro compromiso con toda ella. Reprobó las declaraciones del dirigente nacional perredista de quien dijo desconoce la historia y el legado de Michoacán. Consideró que la preocupación del PRI no es lo que sus contrincantes políticos digan. Se me hace muy aventurado y un falta de respeto a un pueblo o a una ciudad o a un estado. El que alguien en una tarde venga y sancione y nos quiera dictar normas de vida política. ¿Por qué? Porque se ve que no conoce la historia. Este estado es el estado de Melchor Ocampo, que fue uno de los precursores de las leyes de reforma junto con Benito Juárez. Y han pasado por aquí muchos hombres destacados. Y es un estado que tiene su propia forma de gobierno, su tejido legal, su tejido jurídico. Tiene órganos tanto legislativos como ejecutivos que le permiten solventar la vida cotidiana y el respeto de cada uno. Entonces, que alguien venga y denoste y dé recetas como si fueran recetas de cocina, ni siquiera se me hacen para tomarse en cuenta. Se me hacen como un... tomarlos como un desdén. Porque realmente es una falta de respeto a un estado tan rico en valores humanos y tan rico en la historia de México y sus gestas heroicas que ha tenido. Entonces, el hecho de venir una tarde y echarse la puntada o la ocurrencia de echar a perder todo por su verborrea, pues ni siquiera creo que merece una respuesta más allá. Si fue la versión para analizar el gobierno actual o criticar al pasado por sus pongas internas. Entonces, en ese juego el PRI no va a caer. El PRI viene aquí a formar una estructura. El PRI tiene un compromiso con la sociedad, tiene un compromiso con sus militantes y en función de eso vamos a seguir trabajando. Lo demás son aires del tiempo, polvos de los mismos lodos. Entonces, no vamos a... nuestra preocupación no es lo que digan de nosotros. Nuestra preocupación es lo que hacemos o dejemos de hacer nosotros. A su arribo al Estado, el Jaliciense encontró un partido trabajando, pero lo habrá de fortalecer con la ayuda del dirigente estatal. En resolver eso, ese es nuestro trabajo. A eso venimos, para eso nombraron a Osvaldo y a mí para eso me mandaron. Entonces, vamos a trabajar en reestructurar estos tiempos al partido para que sea una opción política y siga siendo una opción política. Y también quiero decirle que no es únicamente el partido en sí, sino los gobiernos que de él emanen, que afortunadamente en este caso, tanto el gobernador Vallejo como el gobernador Reina, son gente semanal de nuestro partido con una gran trayectoria y eso nos da una gran tranquilidad porque facilita las cosas, porque ellos tienen emoción social, conocen el quehacer cotidiano de la ciudadanía y nosotros encauzaremos nada más demandas, causas sociales y buscaremos la forma de hacer el papel que la Constitución nos asigna como partido político. El delegado del SEMPRIista encontró un partido fortalecido en Michoacán. Informo para Noticias de Nuestra Visión, Patricia Torres. Noticias de Nuestra Visión, Patricia Torres